En una alianza con Microsoft, una empresa colombiana creó un software de evaluación de potenciales clientes crediticios que abre el mercado financiero a otras poblaciones alejadas de la banca. A la hora de calcular el riesgo de un cliente, el programa evalúa otros factores, además de la tradición crediticia o los activos, para evitar que los bancos le sigan prestando plata a quienes aparentemente no la necesitan. Económicas, en Hora 13 Noticias. Hora 13 Noticias. Hora 13 Noticias. La intención es derrumbar criterios tradicionales para otorgar créditos en los que el cliente prácticamente tiene que demostrar que no necesita la plata. No va a depender al 100% de la información que reporte una central de riesgo, sino que se evalúan algunas otras características adicionales que le ayudan a uno a obtener un perfil de riesgo de cada persona. Entonces, eso nos garantiza que se pueda dar mucho más acceso al crédito. Según las cifras de Asobancaria, los créditos de consumo aumentaron en un 40% en el primer trimestre, con unas tasas de morosidad de apenas el 7%, un signo de que el mercado financiero todavía tiene mucho espacio para crecer, si a los bancos no les diera tanto miedo prestar.